Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva con nosotros. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y también ecología. Estamos haciendo una campaña para que todos apliquemos la ecología en nuestros trabajos, en nuestras casas y debemos utilizar el papel de una manera inteligente. Queremos recomendar que utilicemos los sistemas digitales para guardar documentos. Esto también nos va a permitir, además de ahorrar papel, además de reciclar el papel de esta forma digital, podemos compartir información en lugar de generar copias para cada persona, por ejemplo, dependiendo de la actividad que realice el emprendimiento del caso. Es necesario utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible, papel reciclado. Evitar imprimir documentos innecesarios o de aquellos que tienen muchos espacios libres. Es el caso de las presentaciones de PowerPoint. Debemos comprobar que efectivamente necesitamos imprimir algún documento. Esta manera de proceder va a tener una incidencia en los costos, inclusive, de adquisición del papel y su futuro reciclaje. Por eso insistimos en utilizar el papel por las dos caras, inclusive en el fotocopiado o impresión de documentos, siempre que sea posible. Así que aplica la ecología en tu emprendimiento productivo. Aplica la ecología en la construcción de tu máquina financiera para surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Gerencia para Todos. Gerencia para Todos.